El Tribunal Superior de Antioquia dejó en manos de la Justicia Especial de Paz definir si la muerte de un campesino de Yarumal por la que están investigados el hermano del expresidente Álvaro Uribe y su denunciante Juan Carlos Meneses hicieron parte o no del conflicto armado. Patricia Uribe. Claudia, la Justicia Especial para la Paz también tendrá que definir que si por colaborar con el esclarecimiento del crimen, Meneses puede obtener su libertad definitiva. Juan Carlos Meneses, el mayor retirado de la policía que resolvió denunciar su relación con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles y Santiago Uribe Vélez, entró por decisión del Tribunal Superior de Antioquia a la Justicia Especial de Paz. Su postulación había sido rechazada inicialmente por un juzgado de Medellín porque según el juez, la muerte del campesino Camilo Barrientos, en el que están investigados él y el hermano del expresidente, habría sido una venganza y no un crimen del conflicto. El tribunal resolvió dejar dicha evaluación en manos del juez. Debe remitirse al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz para que realice el trámite de ley. Se ordenará al despacho de conocimiento que realice lo propio. Aunque el tribunal dejó un firme la decisión del juez, dijo que Juan Carlos Meneses sí tiene derecho a la libertad condicional y a hacer el trámite ante la JEP, que en últimas define si acepta o no la postulación de Meneses. El tribunal desató la situación y determinó que lo único que hacía falta es que el secretario de la JEP rinda un concepto en el que diga que se cumplen los requisitos. En este momento el señor Meneses ya ostenta el acta firmada por el secretario de la JEP. Meneses ya había hecho los trámites para presentarse a la JEP el pasado 17 de mayo y firmó su compromiso ante la Secretaría Ejecutiva. Implícitamente la providencia acepta que es un delito relacionado con el conflicto armado y que es un delito susceptible de ser tramitado bajo las normas de la Jurisdicción Especial de Paz. Meneses se entregó a las autoridades el 27 de enero de 2014 porque un fiscal lo buscaba por el crimen de Camilo Barrientos cuando fue comandante de la policía de Llanumar. Barrientos fue ejecutado por el grupo paramilitar de los 12 apóstoles porque estaba en una lista de personas que iban a ser asesinadas por colaborar con la guerrilla. Hace un mes la vicefiscal María Paulina Riveros dejó en firme el llamamiento a juicio de Santiago Uribe por presuntos nexos con los 12 apóstoles. Gracias. Gracias.